Bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos con Bareik. ¿Ya has cantado? Como todo, esta noche en el Primavera Pop. Los 40 Primavera Pop aquí en Rubi, en Barcelona. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Bueno, si quieres yo puedo hacer toda la entrevista. No, 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 estoy, estoy... No, que ya me he cansado mucho en el escenario. Estoy muy contenta de estar aquí porque siempre he sido público de Primavera Pop y este año poder estar en el escenario es un regalazo. Y además, con la canción que te está funcionando súper bien, el single aquí en los 40, en la lista, cada semana va subiendo. Eso te da energía para seguir ahí. Es un aliciente, un motor y es verdad que después de 16 años, pico, pala, pico, pala, pico, pala, las cosas llegan cuando tienen que llegar. En Rubisión llegó cuando tenía que llegar, ahora en 40 llegó cuando tenía que llegar, otras radios que me están apoyando también. Pues las cosas, yo creo que cada uno tiene su momento y estoy muy contenta de que el mío sea ahora. Porque aparte, como dices tú, es que te la has currado, joder, es que ha llegado el momento de triunfar y además ahora hace un año de provisión, o sea, justo, además ahora, ¿no se te remueve todo? Un poco, pero más que remueve, la gente me dice, no te da pena, no te da pena ninguna. Estoy muy contenta por los que están, por Manel y por los que están por venir, ¿no? Yo creo que es algo que es tan bonito vivirlo una vez. Mucha gente me dice, volverías, digo, por impulso volvería todos los años. Pero pienso que hay recuerdos que vividos una sola vez son más únicos y se quedan más a fuego en tu memoria, ¿no? Entonces, no siento pena o tal, siento alegría cada vez que me acuerdo de Eurovisión porque para mí ha sido una experiencia, de verdad, 100% positiva. Porque lo estaba diciendo antes a un compañero tuyo que no solo ha sido una ventana por la cual yo me he podido mostrar a la gente y luego la gente decide si me sigue o no me sigue, si me pone en la radio o no me pone, ¿no? Pero ha sido una ventana hacia mí, o sea, me ha hecho conocerme mucho a mí, personal y profesionalmente, en situaciones que nunca hubiera pensado estar, ¿no? Bueno, eso es increíble, además, o sea, eso es lo mejor que, además como persona es lo mejor que nos llevamos al fin y al cabo. Oye, Varey, nos queda un fin de semana largo de Primavera Pop, bien, ¿no? Vamos, de momento está muy bien. Sí, está muy bien, como son dos temas, dos temas, al final guarda suficiente fuerza para el siguiente. Tengo mucha gracia de que llegue mañana porque ya he terminado y ahora me voy a quedar aquí bailando contigo un poquito. Bueno, sí, ya está. Y ya nos vamos. Gracias a todos, chicos, nos quedamos aquí. Chao.